106.5 ya están en comunicación permítame leer este mensaje que me envía desde Pensilvania Lorenzo Pozo me dice mi hermana Catiusca Pozo se encuentra en la plaza de la salud y necesita sangre opositiva entonces está necesitando sangre opositiva está en la plaza de la salud Catiusca Catiusca Pozo cualquiera que pueda pues auxiliar en esta situación opositiva pues ya sabe que podría contribuir a salvar una vida se está celebrando en el segundo tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo el juicio de fondo en contra de los acusados de ultimar al regidor del partido revolucionario moderno de Catalino José Sánchez se está celebrando desde temprano la familia de Catalino tiene temor porque ve a prestos muy muy concretos para obtener la libertad pero ya estamos en en el tema de fondo y también nuestros saludos a la próxima doctora en periodismo de República Dominicana poquísimas personas tienen ese título a Jenny Aquino que está en España cursándolo bueno los doctorados mayormente duran cinco años son presenciales y semi presenciales y está ahora de visita aquí en Dominicana que bueno pues aquí está con nosotros Ignacio Pichardo ah sí cumpleaños hoy Julio perdóname Valentín Sánchez que es el director de comunicaciones de Valores felicitaciones a Valentín felicitaciones bueno Felicidades Valentín Valentín tú también estás con el aplauso Ignacio Ignacio Pichardo Ignacio Pichardo que viene de nuevo a hacer un llamado para que se haga justicia con el asesinato de su hermano que ocurrió en La Canela en Santiago adelante mi nombre es Ignacio Andrés Pichardo el hermano mío me lo asesinaron hace ya me cumplí 11 meses el 22 de septiembre lo asesinaron frente a frente a su casa recuerde cómo fue que ocurrieron los hechos él se levanta era comerciante también porque era vendedor de fruta en el mercado de los pedajes ya que como le llaman y era productor de piña y mayor productor de piña a la canela era él era miembro de la asociación también de productor de piña y a la una y algo de la mañana de ese día se levantó cuando va a prender y su agua cuando estaban esperando se tiraron de una pared ¿se sabe quiénes eran los que lo mataron? se sabe pero la evidencia véala aquí donde la tengo no están presos ese DBR que se llevó a investigaciones criminales y véala ahí donde la tienen de la policía se llevó las filmicas y la fiscalía ellos la borraron la evidencia o sea usted está diciendo el ministerio público de allá y el jefe de investigaciones criminales de allá está involucrado el jefe de investigaciones criminales de la policía de Santiago ¿cómo se llama? ¿cuál era el interés? disculpe Marilena ¿cómo se llama? ese señor usted tiene en la foto ¿cómo se llama? pero ese no es el jefe nada ah ok él era un policía eso es el jefe le mandó a buscar eso ¿y por qué lo habrían matado a su hermano? ¿qué piensa usted qué pasó? ahí hay muchas cosas que decir porque ahí hasta conflicto con la esposa o la esposa porque él dormía todavía en la casa porque tenían dos niños pero estaban separados por ahí tenía otra familia también había muchos intereses porque el hermano mío le estoy diciendo que era el mayor productor de piña de allá tenía mil y pico de tareas ¿no hay nadie preso por ese hecho ahora mismo? no eso es lo que yo quiero que el procurador general de la república mande investigar el procurador hay que buscar una razón de la procuradora entregan el dinero donde dice el granzo porque este caso es Santiago voy a los muros ¿cómo se llama su padre? su hermano se llama José Rafael Pichardo ok vamos a preguntarle a la fiscal si estoy en comunicación con ella ¿hace qué tiempo lo mataron? el procurador de allá ese es uno que vende la prueba que le llevan de caso ¿qué procurador? el procurador de allá pero hay varios procuradores el que se encabe del ministerio de allá ¿cuál es el ministerio público de allá? Luis Salirán son las jefas global sí pero hay un procurador un procurador de corte ahora señor una pregunta ¿por qué o qué? ¿dónde estaba la filmica? o sea era una filmica de un negocio era una no esa era una cámara de la casa de él de la casa de él y nosotros yo se lo dije al hermano mío al hermano mío que era más viejo que que fuera que no se le entregara la cámara que no le entregara el bebé y yo que le entregaran después el pollo llegaba a las 3 de la mañana a buscarla de una vez estamos en vehículos en la radio estamos en vehículos en la radio así es que esperamos que este caso que este caso se aclare se aclare se resuelva cambio y fuera ¡Gracias!